Jamal se está preparando, tiene un grupo de mercenarios que pueden invadir toda la humanidad y ella tiene todas las armas necesarias del mundo fabricadas con su propia hechicería para someter a toda la humanidad, incluyendo un tanque de guerra que ya tiene preparado no es un tanque común y corriente, sino que es un tanque gigantesco de 600 metros puede destruir un continente entero, será un ataque perpetuado desde las sombras y finalmente cuando él se siente en la capital del mundo se siente en el trono para gobernar a toda la humanidad el hijo de Satanás estará gozando porque tendrá todas las almas humanas en su poder y nadie lo podrá detener ese portal se abrió hace muy poco en la ciudad de Nueva York y de ese portal saldrá Jamal dicho portal fue activado por unos brujos para que su deidad pudiera regresar a la tierra